En las comunidades de dibujantes, ilustradores, artistas digitales y tradicionales en internet es común el uso de retos, así como quienes hacen videos virales. Dentro de este tema, entonces tenemos el reto de dibujar todo un mes usando solo tinta o color negro que se hace cada mes de octubre, ya desde hace varios años, llamado Inktober y del cual ya te he hablado y mostrado videos anteriormente. Pues en esta ocasión decidí participar por primera vez en uno que se hace en el mes de mayo de cada año y se llama Mermaid, que en inglés es un juego de palabras entre mayo, mei y sirena, Mermaid. La mecánica es muy parecida, dibujar en la medida de lo posible diariamente una sirena diferente. Hay quienes publican también listas temáticas y hay quienes las siguen y quienes no. La forma de participar también, al igual que Inktober, es totalmente libre. Yo usé una lista o prompt list, le llaman en inglés, que se basa en el uso de colores pantone, uno diferente para cada día. Las creadoras de esta lista usaron colores con nombres muy llamativos, así que traté de usar también el nombre de dichos colores para inspirarme a crear cada uno de los dibujos. Por ejemplo, aquí verás alguno que es color durazno, así que le metí de forma discreta la forma de un durazno en ese dibujo y así con algunos dibujos más, aunque no todos. También traté de hacer todos los dibujos siguiendo una misma línea de estilo y cada una en una situación única, con lo que hay sirenas tan solo posando o otras haciendo alguna acción en concreto o alguna situación cómica o interesante. Quise también aprovechar la variada gama de colores sugeridos en este prompt list como pretexto para dibujar la mayor variedad de tipos de piel posibles, así como las complexiones, ya que como en las mujeres, supongo que en las sirenas hay de todo tipo. Es interesante también esto, explorar este tema en este reto. Y finalmente quisiera decir que esto ha sido un ejercicio de creatividad y constancia muy interesante, ya que nunca había dibujado una sola sirena, ya que no son tanto de mi agrado, pero esto significó algo positivo, que fue salir de mi zona de confort y forzarme a crear diferentes situaciones y características para cada una de ellas y hace evitar ser repetitivo o caer en lo monótono. Siendo así, te dejo esta lista de 30 sirenas que hice. No fueron 31 porque, bueno, así era la lista. Dejé una como descanso. Estas 30 sirenas creadas en el mes de mayo. Muchísimas gracias y si te gustó este video, por favor, te pido que te suscribas para que estés pendiente de nuevos dibujos que estaré haciendo y te mantengas al tanto. También te dejo abajo en la descripción mis redes para que me sigas si quieres. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Otra cosa más. Se me estaba pasando recordarte algo importante. En mi canal de donde dibujo estoy haciendo transmisiones en vivo de vez en cuando. Así lo estuve haciendo para todas estas sirenas que estuve dibujando. Estuve transmitiendo en vivo mientras las hacía. Mientras hacía cada una. Voy a seguir haciéndolo. Te recomiendo por lo mismo que sigas mi canal para que te enteres cuándo voy a transmitir de nuevo. Si esto, en caso de que quieras verme dibujar y que interactuemos ahí, que me des sugerencias mientras estoy dibujando algo para que cheques cómo lo hago y me puedas dar esa sugerencia. ¿Sale? Entra a mi Facebook de donde dibujo para que te enteres de estas transmisiones en vivo. Ahora sí, gracias y sigue disfrutando de estas 30 sirenas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!